En efecto compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. En las últimas horas se ha hablado de un cierre total del municipio de San Pedro en la zona sur del departamento de Copán. Cierre emitido por la alcaldía municipal que dirige el señor Sergio Lemus. Hemos hablado con las autoridades de salud y aseguran que no saben de dónde salió ese cierre total. Pues la dirección departamental de salud en Copán no tiene ni una sola prueba de PCR de COVID positivo para esa zona. Si en realidad hemos revisado el alerta respuesta que es una parte de la notificación que se genera diariamente dos veces al día por cualquier caso inesperado que se suscite. Y ahí no hay casos, pero ante el rumor se ha ido un equipo de la red de Santa Rosa de Copán a apoyar a San Pedro de Copán para la investigación de casos. Es importante que la población conozca que en este momento no solo tenemos COVID sino que tenemos dengue, tenemos influenza. Entonces no sabemos en realidad qué es lo que se ha generado allá, pero sí este equipo lleva a equipo para tomar muestras y poder confirmar si es COVID o qué es lo que está corriendo en el municipio. Ahora bien, ¿podría ser muy adelantada, muy rápida la decisión de cerrar el municipio como lo hizo la Corporación Municipal de San Pedro de Copán? Bueno, en realidad yo no he platicado el día de hoy con el señor alcalde, pero no sé en base a qué se hizo, si hay casos confirmados y tal vez por la parte privada. Pero nosotros en la parte pública no tenemos ninguna notificación y solo actuamos cuando nos llegue el rumor o cuando investigamos que las cosas son verídicas. ¿La Secretaría de Salud no tiene confirmado que haya demasiados casos de COVID en San Pedro de Copán? No, porque por ejemplo, el alerta nuestro primero tiene que ser por teléfono y luego tiene que ser a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde por la alerta respuesta. Y en ninguna de las alertas de la semana pasada, de jueves, viernes y estos días, aparecen casos de San Pedro de Copán. En este momento se encuentra un equipo especial de la Dirección Departamental de Salud investigando qué es lo que está sucediendo en San Pedro de Copán y por qué. La alcaldía de ese municipio habría emitido una orden de cierre total por pandemia para San Pedro de Copán y sus aldeas. Para horas de la tarde o el día de mañana se tendrá una respuesta y saber si existen o no casos de COVID-19 y qué habría provocado que esta municipalidad emitiera ese cierre total. Si no hay consulta, desde el departamento de Copán, yo soy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Oblecom Habla, el canal referente a las noticias en un dudas.